El león y el mosquito Cuento Estaba un día el grande y fiero león, considerado por todos el rey de los animales, dormitando sobre la hierba seca de la sabana. Todo estaba tranquilo y solo se oía de vez en cuando el canto de algunos pájaros o el gritito agudo de algún mono. De repente, esa paz se rompió. Un mosquito se acercó al soñoliento león y comenzó a darle picotazos por los oídos y por los ojos. ¡Eh tú! ¡Todo el mundo dice que eres el rey de todo esto! ¡Pero yo no acabo de creérmelo! Dijo el mosquito provocando al gran felino. ¡Y para decirme eso te atreves a despertarme! ¡Rugió el león! ¡Si todos me consideran el rey, por algo será! ¡Y ahora, vete de aquí! ¡No! Repitió el mosquito con chulería. ¡Yo soy mucho más fuerte que tú! ¡Te he dicho que no me molestas! Repitió el león empezando a enfadarse seriamente. ¡No digas tonterías! ¡Tonterías! ¡Pues ahora verás que soy capaz de vencerte! ¡Chilló el insecto con insolencia! El león estupefacto vio como el mosquito comenzaba a zumbar sobre él y a propinarle un picotazo tras otro picotazo. El pobre felino se vio sin escapatoria. El mosquito intentaba a zafarse como podía y se revolvía sobre sí mismo para evitar los pinchonazos. Pero el mosquito era tan rápido que no le daba opción alguna. Al indefenso león le picaba tanto el cuerpo que se arañó con sus propias garras, la cara y el pecho. ¡No see you! Finalmente se rindió y el mosquito replicó ¡Ves! ¡Soy más fuerte que tú! ¡Ja, ja, ja! Se reía y se burlaba de él. Loco de alegría, empezó a bailar delante del león y a hablarle de manera burlona. ¡Ja, ja, ja! ¡Te he ganado! ¿Qué pensarán los demás cuando sepan que un animalito tan pequeñito como yo ha conseguido derrotarte? Se burlaba el pequeño mosquito. En uno de sus absurdos giros, de repente el mosquito tropezó con una tela de araña. Y de repente, un gran silencio. Cayó en la cuenta de que estaba atrapado sin posibilidad de salvarse. Y en décimas de segundo, se le bajaron los humos. Suspiró y dijo con amargura. ¡Vaya, vaya, vaya! He vencido un animal poderoso, pero al final, otro mucho más insignificante me ha vencido. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Entonces el mosquito quedó atrapado y nunca volvió a salir de la pegajosa y enredada tela araña. No te creas nunca el mejor en todo. Es bueno tener éxitos en la vida y hay que alegrarse por ellos. Pero no seas arrogante y pienses que los demás son menos que tú. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.